Hay una afirmación de hartazgo previa a las dos que dan título a este escrito. Se trata del ya me cansé que se le salió a Jesús Murillo Karam cuando siendo procurador general de la república terminó así una conferencia de prensa sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y con la misma frase tapió su carrera en la fiscalía general. Siguió el ya chole con tus quejas que tenía la intención de enviar el mensaje de si es verdad puedes estar cansado de escuchar el mensaje de las reformas pero ve los resultados sin embargo con lo que el pueblo y los analistas se quedaron fue la percepción de una posición de intolerancia hacia quienes piensan distinto al gobierno federal y tratándose de las reformas estructurales o los supuestos logros de la presidencia de la república. El último caso del yaísmo federal lo dio Miguel Ángel Osorio Chong el secretario de gobernación y para no variar en el tema de Ayotzinapa Osorio Chong añadió que se hará lo que se tenga que hacer pues ya basta de culpar al gobierno federal de los lamentables hechos en los que la administración de Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver ya me cansé ya chole con tus quejas ya basta son las tres expresiones imperativas de un gobierno federal que no se convence ni a sí mismo pero que pretende hacer hincapié en una sociedad ciertamente harta de falta de resultados. Entra a ugozap.com donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Ugozap, productor de medios audiovisuales Hay una afirmación de hartazgo previa a las dos que dan título a este escrito. Se trata del ya me cansé que se le salió a Jesús Murillo Karam cuando siendo procurador general de la república terminó así una conferencia. Puedes estar cansado de escuchar el mensaje de las reformas pero ve los resultados. Sin embargo, con lo que el pueblo y los analistas se quedaron fue la percepción de una posición de intolerancia hacia quienes piensan distinto al gobierno federal y tratándose de las reformas estructurales o los supuestos logros de la presidencia de la república. El último caso del yaísmo federal lo dio Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación y para no variar en el tema de Ayotzinapa. Osorio Chong añadió que se hará lo que se tenga que hacer pues ya basta de culpar al gobierno federal de prensa sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y con la misma frase tapió su carrera en la Fiscalía General. Siguió el ya chole con tus quejas que tenía la intención de enviar el mensaje de si es verdad los lamentables hechos en los que la administración de Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver. Ya me cansé, ya chole con tus quejas, ya basta, son las tres expresiones imperativas de un gobierno federal que no se convence ni a sí mismo, pero ¿qué pretende hacer?